ZOMBIE APOCALYPSE Dale, 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 solo ponte tizano que tu cara va a salir también, así oi? Wow wey, a ver si pego pues Dale Nos fuimos Nos fuimos Aqui, aqui, donde esta? Esta por ahi, esta por ahi Esta por aqui, esta por aqui Ah, ya me chaste Hey, hey, esta aqui, esta aqui Algo anda mal Dele, dele, dele Siga asi, no, no, no se detenga Dale ahi, dale ahi voy Y que fue? No, no, yadre que hay ruido la acabo de cometer Yo pensé que, que bruto, yo pensé que había comprado la de ese Ay, que bruto por calicero Que loco Y lo que, me quedé con la misma pistola Dale a puño, ven Y como dice un amigo mio Es hora de pelear El rinca igual que el ruso Están en el rincón de Balboa Sal de ahi Sal de ahi Vamos Rocky, vamos sal del rincón Vamos sal de ahi Sal de ahi, sal de ahi Sal de ahi, sal de ahi Sal de Rocky de ahi Sal de Rocky de ahi Vamos Rocky Vamos Jaja, se mamo Dos mil años mas tarde Tu esta listo verdad? Dale ven porque ahora te vengo insano Todo tranqui, todo tranqui Todo Tranquilandia no? Dale ven Tu eres de RD? Si, de Dominicana Angel de ahi Suscríbete Que tiro Es un tiro Que tiro hermano Es un tiro hermano Ese tiro hermano Se menoscrió esta de la de Erdogan El diapo Que tiro hermano Creo que iba a llorar Pero fue mi error, ¿para qué me voy de frente? Oh, ¿tu te crees? Donato, insano, dale, ven, ven, párate de frente Ya te iba a decir, 7-0 te voy a dejar, pero no era 7-0 Iba a decir, pero ya no, ahora va a ser 7-5 7-5, humilde Dale, venga para acá, ¿dónde quedó? Estaba, escondí Allá, ya te vi, ya te vi Ya te vi, compañero, venga para acá Creo que tú vas a morrer más rápido de lo que querés Ay, hijo de madre, ¿cuánto te quedó? Ah, no, pues si el mal estaba lleno de vida Hágale, hágale, compañero, venga, póngase insano, hágale Este va a ser el primer video de eso que yo voy a subir Y que llevo rato intentando agarrar uno pa' joder Y que llevo rato intentando agarrar uno pa' joder Uy, chica, ya estamos Uy, me cerró, me cerró, me cerró, no, no, no Uy, se me había quedado pegado, loco Uy, no se encierre, pues, no se encierre No, ay, ay, al piso, al piso Uy, se fue, pucha, loco Acá, acá, ahí Llevamos el tiempo suficiente para darnos Puros plomos ¿Eh? ¿Cómo? Llevamos el tiempo suficiente para darnos Puros plomos, puros plomos Hágale, venga Abarte, ahí Ya me dejaste un chaleco ¿Eh? Pero ¿y cómo tú traspasas a todas esas paredes? ¿Eh? Quédate un guiado Ah, de nuevo, loco Este no es mi día de suerte ¿Y por qué será? ¡Ay, qué miedo yo me voy! ¡Ja! ¡Gay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué miedo yo me voy! ¡Ay, qué miedo yo me voy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué tiro! ¡Ay, qué miedo yo me voy! ¡Ay, qué miedo yo me sigue! ¡Venga, venga, hágale! ¡No te elimines! ¡Venga, yo no voy a hacer! ¡Venga, sí! ¡Hágale, hágale! ¡Aunque gane, venga! ¡Dele para acá! ¡Hágale! ¡Venga, que cuando ven a ver si llevo una sorpresa! ¡Hágale, venga! ¡Venga, venga! ¡Está muy emocionado, ¿no? ¡Hágale, venga! ¡Ay, voy a traer! ¡Tienes otro menos 500! ¡Ah, eso fue suerte! ¡Sí, usted sabe! ¡Eso fue suerte! ¡Sí, no! ¡No! ¡No! ¡Tú ni supiste que subiste esa mira! ¡Si lo hace de nuevo, te regalo 100 diamantes! ¡Pero, ¿y qué mierda? ¡No, no, no! ¡Para zona, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Hágale, parcero! ¡Se paró duro! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Buena, pa! ¡Buena, buena, buena! ¿Es la primera vez que vas a salir en YouTube? ¡Nah! ¡Ah! ¡Ya salió por eso! ¡Ah! ¡Hágale, entonces! ¡Mande un saludo ahí! ¡Carmen! ¡Adiós! ¡Qué onda! ¡Chao, brody! ¡Chao, brody!